En este planeta hay conocidas unas 8.000 especies animales, de las cuales unas 5.000 están en peligro y de esas 5.000, unas 2.200 están en peligro extremo de extinción. ¿Saben cuál es de cuántas especies animales están en peligro extremo de extinción? ¿Saben cuál es la que está más en peligro? ¿Saben cuál es la que está comprando hace décadas más papeletas en esta rifa de la extinción? Nosotros, nosotras, el ser humano. El ser humano es la principal especie animal en peligro de extinción y algún día en esta rifa de la extinción nos tocará. Quien dude de todo esto, que recuerde que en enero había más nieve en Madrid que en Berlín. No es normal que en Madrid se saquen metros y metros de nieve apaladas en enero. Igual que no es normal que en este mismo momento en la Antártida o en Groenlandia se esté fundiendo más hielo ahora mismo que en décadas. No es normal. Y, señorías, los responsables tienen nombres y apellidos. Las multinacionales y gobiernos que durante décadas han considerado que el dinero estaba por encima del planeta. ¡Verdad! 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 Gracias.